...por la suspensión a Kuznetsov, dos tarjetas recibió, retrobaltaje un veterano ya de 30 años con 45 partidos internacionales. Y hacia ajustes y vamos a ver qué resultado le dan al entrenador Lovanovski de los soviéticos. Rompimiento hacia adelante para los holandeses, va a buscar la pelota Kirich Yatulin. Y descalentando para el equipo holandés, Zubrugin. Y aquí juega el equipo soviético, le llama Lovanovski a otro jugador, así que va a hacer ya su segundo cambio. Está listo Patulco, autor de un gol y que ya va rápido ahí a quitarse los fans. Así que Patulco va a entrar en un momento más para ya tener un equipo más ofensivo para los soviéticos. Aquí está Protasov un poco solo a lo largo de este partido. Y con la mala puntería de Pelanov, que hay que tener mala suerte para fallar tanto como Pelanov en este partido. Oportunidad de gol en el primer tiempo, oportunidad de gol en el segundo tiempo. Y un penalti que no pudo convertir en gol. Van Breukelen en el despeje. Saltacha va al corte defensivo, ahí fuera de lugar. Muy bien, el equipo de Holanda saliendo inmediatamente de atrás y de esa manera dejando fuera de lugar a los jugadores delanteros del equipo de Unión Soviética. Holanda está esperando, Holanda ha tomado una pausa en este partido. Está controlando totalmente el juego con una defensiva totalmente bien plantada. Que va a salir por el equipo de los soviéticos el número 10, Sol Estrotasov, 24 años. 39 partidos internacionales, 21 goles. No pudo hacer daño este delantero Protasov y entra Pazulco. Así que sale el 10 y entra el 20. Y al entrar Pazulco ha hecho un gol en esta Copa Europea de Naciones. Pazulco hizo uno de los goles, de los tres goles con que la Unión Soviética venció a Inglaterra. Y se retiró ya Protasov, autor de dos goles en esta Eurocopa. Saque de meta que tiene el equipo soviético. Rápidamente el toque de Baltascha para Kirich Yatulin. Que va sobre el sector de la izquierda donde está recibiendo Rath. Busca después hacia el centro ahí con Aleinikov. Nuevamente Kirich Yatulin para Rath. Otra vez Kirich Yatulin. No puede salir aquí el equipo soviético. Balón sobre Baltascha. Se le está dificultando ya la acción. Los holandeses marcan. Llega Van Basen. Busca nuevamente la pelota. Y Baltascha tiene que jugar de esta manera para que Demianenko mande el balón hacia adelante. Busca allá a Mikhail Ishenko. Ya en el salto de Van Tijelen. Y después terminó ahogándose en la jugada. Muren es saque de banda para el equipo soviético. Y que estamos dos por cero en esta gran final de la Eurocopa de Naciones 88. Con Holanda al frente. Demostrando que la... ...4 y del 78. Ha sido excelente esa renovación. Nuevamente conformando un excelente equipo con grandes jugadores. Y hasta el momento ganando en ese estadio donde perdieron la final de 1974. A cobrar el equipo holandés la falta que señaló Michel Bouton. Y esta Van Tijelen deja a Ronald Koeman. Para que sea el hombre encargado. El árbitro retira un poco a Belanov. Y ahí está Koeman. Tocando largo para Van Basten. Gullit la baja. Venga Koeman. Erwin después va Gullit. Buen pujón que ya sirve el árbitro. Ahí falta. Una falta sobre Gullit. Palón para el equipo holandés. Ya con el 2 a 0 los holandeses están más serenos, más tranquilos atrás. Y buscan el tercero. Aquí va a cobrar Muren. Movimiento allá en el área. Van Basten. Vea cómo controla. Ahí está Van Basten. El que intenta un quiebre. Toca hacia atrás sobre Muren. Más atrás ahora para Ronald Koeman. Está listo Gullit. Que pide la pelota. Koeman puede tirar. Saca tiro. Muy desviado. No ha podido bajar la pelota ahí. Ronald Koeman. En todos sus disparos. Koeman a lo largo de esta Copa Europea de Naciones. Pocos han ido a la portería. Casi todos van. Ahí a donde pasa. A unos 10 centímetros del travesaje. Sí, Juan. Lo hemos mencionado. Koeman no ha podido encontrar la portería. Sus remates han sido con mucha potencia. Con cierta dirección. Pero le falta bajar el remate para ponerlo dentro del marco. Vemos a Marco Van Basten. En que a pesar de lo gran jugador que es. Es un jugador que no es egoísta. Él ve la posibilidad de darle la pelota a un compañero. Ve que él no tiene posibilidad de encarar hacia el frente. E inmediatamente voltea y toca la pelota. Gran jugador Marco Van Basten. Bajo la pelota el equipo de la Unión Soviética. Allá en el cobro de la falta por sector de la izquierda. El marcador. Dos goles por cero. Aquí tocando Raps hacia el centro. Cabezazo defensivo de Van Tiegelen. Salto posterior que hizo Pazulko. Todavía el equipo soviético. Raps mete otro centro. Salto de Rikar. Alejando la pelota del área. Se recupera Litovchenko. Mete otro centro. Busca Mihaili Shenko. Van Breukelen la tiene ahí. Ahora vamos a ver la salida de los holandeses. Por conducto de Van den Bur. Allá por sector de la derecha. Seaculi. Pero llega Raps. Y manda el balón hacia afuera. Nuevamente balón para Holanda. El saque de banda. Allá por el sector de la derecha llega Van Erlen. Bueno, pues los jugadores de la Eindhoven de esta selección holandesa son Van Breukelen, Van Erlen, Kermann, Ronald, Van den Bur. Son cuatro. Y como les decía, difícilmente en alguna otra ocasión se llegue a compaginar eso. Vamos a esperar a que termine para que para ellos sea una realidad. Un año de sueño futbolísticamente. La demanda que tiene aquí el equipo holandés que va a realizar Muren y de Van Bassen. Allá va la pelota sobre Marco Van Bassen. Mete el cuerpo. Cubre bien. Toca la pelota Muren, saca centro atrasado. Pulis la bajó ahí con la mano. Que ya señaló el árbitro del partido, el señor Michel Boutron. Y el equipo de la Unión Soviética se ve por primera vez en este torneo, Juan. Desubicado, desorganizado. Ya no tiene ese toque, esa salida que se le ha visto en otras ocasiones. Ya no tiene ese pressing que realizó frente a Italia. Está dejando espacios. Y esto lo que está aprovechando el equipo de Holanda. Aquí va la pelota hacia el área donde Van Erlen le entrega al portero Van Breukelen. Hay que señalar también que el equipo holandés tuvo un día más de descanso. Jugó la primera semifinal. Y al día siguiente jugó el equipo soviético con Italia. Así que un día más de descanso le tocó a los holandeses, Pulis. Y como transcurre el tiempo se nota eso en el terreno de juego. Vean a Pouters. Hizo todo para sacar un buen disparo, pero no pudo hacer bien el contacto con la pelota. Así que está terminando esta Eurocopa de Naciones. Se ha jugado en ocho ciudades de la República Federal de Alemania. Donde los equipos de Televisa nos trasladamos viajando, narrando los partidos. Estos quince partidos de la Eurocopa de Naciones. Estuvimos en Düsseldorf, en Hannover, en Gelsen-Kirchen, en Frankfurt, en Colonia, en Stuttgart, en Hamburgo. Y ahora aquí en Munich, en ocho ciudades, se jugaron los quince partidos de esta Copa Europea de Naciones. Y a todas esas ciudades, perdón, viajamos. Ya les decía, los dos equipos de Televisa para transmitirles todos los partidos de la Copa Europea. Partidos que han sido, en su mayoría, extraordinarios. Y con algunas sorpresas tan agravables como la República de Irlanda. El otro día me encontraba o Bicharton y me dijo, qué buen equipo es el que dirige mi hermano. Y así es. Extraordinario equipo ese de Irlanda. Incluso comentarios de entrenadores que decían, Si hay que hablar de alguno que no es semifinalista, se puede hablar de Irlanda porque los demás que no llegaron no estuvieron bien en el terreno de juez. Se puede decir de Inglaterra que necesita muchísimo para volver a ser la gran potencia. De España que necesitan tiempo para que su selección pueda ser un conjunto fuerte. Y así de Dinamarca que necesita una renovación. De Irlanda que ha sido una agradable y una grata sorpresa. Que perdió contra Holanda faltando, ¿qué? Pues prácticamente nada con aquel gol de Kidd. Cuando la pelota botó y picó. Y se fue adentro de la portería de Bómez. Con la Unión Soviética que siempre ha mostrado poderío. Y ahora ha mostrado jugadores sueltos que manejan bien la pelota. Y que están muy bien conjuntados. Y no perdiendo el sacrificio que han exhibido siempre. La puerta. La puerta.